Música Una de las actividades que tiene como bandera la región huacabelica Esa parte de la actividad agropecuaria es la actividad pesquera Estamos hablando de la crianza de truchas Más bien llamadas piscículas Estas piscículas en su mayoría son de emprendedores Son de personas del sector privado El ingeniero César Canchuvicla Bautista Director de producción de la región huacabelica Dice que los programas de producción deben estar orientadas para la exportación Incrementando volúmenes y mejorando extensiblemente su calidad Y el ingeniero Leopoldo Ugaraca Viene ejecutando programas de capacitación en lugares cercanos a los productores Pero no hay una política definida para mejorar la capacidad de los trabajadores y empresarios de las piscigranjas En el manejo de las técnicas para la producción Comercialización y promoción del recurso trucha Así como la gestión empresarial promoviendo la innovación y mejoramiento de la competitividad A través de una asesoría permanente Porque el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP no permite inversiones públicas en el sector privado Por ese motivo Hay muchas instalaciones abandonadas de inversiones públicas y privadas Desperdiciando una magnífica oportunidad de generar fuentes de ingreso En las zonas denominadas de pobreza y de extrema pobreza Verdad, mira que preciosa naturaleza que tenemos Este ecosistema Las aguas que bajan de este cabecero de cuenca Es maravilloso Es un recurso muy importante para la producción de nuestras pluchas En toda esta micro cuenca ¿No? Entonces, ¿qué falta? Nosotros vamos a dar las fuerzas necesarias para desflotar Requerimos el apoyo de nuestras autoridades regionales Y autoridades nacionales Es verdad, necesitamos El recurso hídrico es el recurso más importante que cuenta el Perú y Huancabelica Aprovechemos todos este recurso ¡Gracias!